Mercado fresco, siempre fresco, siempre grandes ahorros, te invita a disfrutar de sus especiales de esta semana. 159 centavos la libra, elote 2 por 1 dólar, agua niagara 4 paquetes por 10 dólares, refrescos best choice 3 paquetes por 9 dólares, bebidas Kool-Aid 3 paquetes por 5.99, recuerde que contamos con carnicería, mariscos, tienda de abarrotes, panadería, frutas y verduras, Mercado Fresco, siempre fresco, siempre grandes ahorros.